Hola papi, hola Buenos días, bueno me acabo de levantar hace 15 minutos más o menos Son las 9 menos 10 de la mañana David se ha ido a llevar a Aria al cole Se ha quedado renegando un poquito Y bueno vamos a ir a hacer más Me da penita pero es que empieza Yo creo que es lunes y a todos nos cuesta los lunes Es que por las mañanas renega un poco Pero el caso es que nos han dicho que a los 15 segundos ya deja de renegar No es llorar tampoco porque tampoco llora es como que se queja Y bueno pues nada, que es que le vamos a hacer Le está costando un poquito el entrar Porque es que luego cuando sale sale tan contenta Y claro si se pasara toda la mañana llorando Pero si llora 15 segundos nada más Pues entiendo que lo que le cuesta es el ir Pero luego cuando está allí pues se lo pasa bien Así que bueno pues nada aguantaremos mientras siga llorando Voy a desayunar porque Ada está durmiendo Y queremos ir a hacer unas cosas por la mañana Tengo que ir a comprar algunas cosillas Algunos zapatos para mí Y algunas cosas de higiene personal que me hacen falta Y claro pues si me entretengo Y quiero grabaros además dos o tres vídeos de estos de hablar De estar sentada Si me entretengo Al final a lo tonto a lo tonto Con la niña pequeña Me cuesta un montón salir de casa Y se me hacen las tantas y luego no lo hago Así que voy a ponerme al día al día Ya no sé si os voy a grabar Hasta que no os haya grabado Pero más que nada porque si no no me da tiempo Bueno como ya estoy araslada Y Ada sigue durmiendo No sé ni qué hora es todavía Son las 10 Menos cuarto Y es menos cuarto Pues voy a aprovechar Y voy a limpiar el comedor Bueno chicas ya casi es la hora de ir a por Ari Aquí estoy con Ada Tengo el tripo de ahí Porque os acabo de grabar el vídeo de lo de la boda Que muchos me habéis preguntado Y claro pues me sabe mal No tener respuesta todavía Y claro si tengo que contestaros a todas también Pues y a todas lo mismo Digo bueno pues Hago el vídeo ya Y así lo dejo hecho ¿A que sí? Espero subíroslo a ver si puedo mañana o pasado No sé cuándo podré editar Pero bueno que esta semana Estará subido Y tengo que grabaros otros tantos vídeos Que tengo pensado Pero lo que me cuesta ahora Es sacar tiempo para poder grabar todos estos vídeos Y ahora os quiero enseñar Porque hemos comprado unas cosas También compramos hace dos semanas o así Un montón de cosas En el Primark y demás De ropa para las niñas Y al final os iba a hacer el haul Y al final es que se me ha complicado la cosa Y no os he podido hacer el haul Pero bueno Os lo iré enseñando conforme Lo vayan gastando Lo vayan poniendo Os iré diciendo Pues este lo he comprado en tal sitio Para que lo sepáis por lo menos Ada Para las titas ¿Qué miras a la mami tú? Miras a la mami tú Miras a la mami tú ¿Te ríes? ¿Te ríes? Mirando a la mami ¿Te ríes? ¿Te ríes? Mirando a la mami tú Ay, estás mirando a la cámara ¿Me estás mirando a la cámara? Hola Ada Hola ¿Qué bonita eres? ¿Qué bonita eres? Sí mi amor ¿Qué bonita? Sí Guapa 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 Bueno, pues resulta que nos hemos ido a casinos A comprar unas golosinas Y se me ha olvidado la cámara O sea, le he metido la funda Y estas cosas que te dice Abby ¿Has cogido la cámara? Y le he dicho sí Pero no la has cogido Pues eso Y eso me ha pasado Y no las he cogido Y os voy a enseñar Porque hoy ha sido un día De comprar cositas A ver Mira, esta mañana hemos comprado Para... Aquí es que tengo las bolsas de... Todo lo que he comprado Este vestidín es un conjuntito Y veis, lleva un tutu Qué gracia Un conjuntito Para Ada Y luego En la zapatería Para mí Me he comprado estas Que bueno No sé Nunca he llevado este estilo Pero Me han gustado No me han disgustado tampoco Y como ahora tengo los pies Que todavía los tengo hinchados Y no me cabe prácticamente nada Pues Esto que me toca ir a Y he comprado también Estas manueletinas Encima como tengo un pie tan grande Pues Y luego Hemos ido al casino La niña dice que ya se ha bañado Está Ari diciendo que ya se ha bañado Ya se ha bañado Dice ya se ha bañado Aquí está Aquí está Aquí está Ada Hola Ada Hola Vamos a ver qué dice Ari ¿Qué dice? Pues desde aquí A miña está el tapón Y ya se ha bañado Ah Y ya se ha bañado Dice A ver ¿Ya te has bañado? Sí Pues yo veo el pelo seco El tapón no se lo puede llevar Cariño Está cogido con una El tapalo Bueno Casinos es Un pueblo De aquí de Valencia Que Es famoso Por los turrones artesanos Y las peladillas Y a mi me gustan mucho Las peladillas de casino Desde que soy una niña Y en el embarazo Me digo Bueno hace mucho tiempo No las comía Y en el embarazo Me dio un poquito De antojo De peladillas Y me dijo Mi padre Yo iba a comprártela Pero no fue Así que Ahora Ayer No sé qué Mi madre creo que me dijo Al final No te has comido No te comiste las peladillas Y me vino otra vez de antojo Tenemos que ir Y hemos ido Y hemos traído Un paquete de peladillas Están buenísimas Estos son almendras Roñosas Que no pueden comer los niños Porque lleva 129 Puede tener efectos negativos Sobre la actividad De la atención De los niños Flipa Y esto La señora Nos ha dado a probar De todo Estos son Avellanas Con canela Y chocolate Esto Grande Son fresas Secas Bañadas En chocolate Estos son nueces Bañadas En chocolate Esto Ahora mismo No sé muy bien Qué es Y estas otras De aquí Son Nueces de macadamia Bañadas En chocolate También Vaya que Para dieta Ideal Mira papita Ha tardado Un poquito Papita No te da papi Ahora ya lo quiere ¿Qué te hace papá? Te está grabando ¿Qué es eso? Qué cara de susto Qué cara de susto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papi Hola Hola ¿Estás bañada? ¿Estás limpita? ¿Estás otra? ¿Estás otra? Somos dos parados Dos parados ¡Ari? ari de dónde sales que traes a oscuras estabas tienen mocos ven 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 vamos hola chicas y chicos bueno no sé si este vídeo lo voy a poner a continuación del otro blog si voy a hacer un blog nuevo depende de lo que dure lo otro que tenía grabado que no lo sé porque no quiero hacer un blog tampoco muy muy corto y ya está estoy en casa hemos ido a pedir cita a la farmacia para poner los pendientes a da que ya tiene un mesecito y el sábado se los ponemos y nada venía súper dormida y apostar por la mañana bastante inquieta he intentado dormirla en casa pero ya quería yo quiero que creo que quería jaleo entonces hemos salido a la calle a dar un paseo se ha quedado dormida y cuando hemos llegado a casa pues ha durado cinco minutos de reloj aproximadamente en la cama y se ha despertado en la cama con el carrito un cosecito y se ha despertado la tengo aquí mamando y eso y os quería enseñar es que no puedo porque me falta una mano os quería enseñar el mejor chocolate del mundo lo que es para mí el mejor chocolate del mundo que tengo que agradecer a lourdes que me lo haya mandado porque solamente lo he encontrado lo visto en granada a pesar de que yo creo que el chocolate se hace en madrid pero aquí en valencia yo no lo encontrado entonces lo puse por mis abuelos normalmente siempre que vienen de granada me suelen traer de este chocolate pero esta vez no me lo han traído y me quedé con deseo de chocolate y pregunté por facebook y varias me comentasteis que lo conocíais que lo habéis visto y lourdes me dijo mira yo tengo aquí al lado del súper te lo mando y estoy súper agradecida porque además digo yo te lo pago no me lo quiso cobrar nos lo ha regalado y la verdad que qué gustazo de poder no comer el chocolate gracias lourdes no te voy a encargar más porque porque si no va a merecer la pena antes saltarme que rodearme y eso no puede ser hola mira vamos a decir hola ven chica este es el chocolate si tenéis oportunidad de probarlo tenéis que probarlo está un poquito inquieta hoy harino harino nada no se llenan los gases o que tiene hoy pero está está como el día que está medio nublado medio soleado está así raro está como como el día bueno estamos aquí con ari que se ha levantado con el morro torcidísimo y nos hemos hecho una siesta ahora todavía está durmiendo y a ver y se levantó con el morro súper torcido y enfadada para que sí y y quién es una nena y ahí y ahí y ahí en la y mira a ver qué hace Levanta los brazos Como la nena Mira, mira lo que hace la nena Se muere de risa A ver si por qué Pues ahora iremos a comprar ¿A que sí, ahí? Sí Vamos a acompañar hoy al papi a comprar ¿Dónde vamos a ir a comprar? A comprar ¿Pero a dónde? A comprar Al líder Muy bien Hola mami Hola mami Papi ¿Tienes un moco? ¡Tiene un moquito! ¡No te lo restrenes! Cari, pásame una toallita Cari No, no, una toallita que se ha pegado Todo el moco por la cara A ver, fuerte Muy bien Ay, que tienes moquitos Pues nada Eh... Mira, mira Vamos a recoger el comedor, ¿no? No Que lo tienes un poquito... Llevas los pelos locos Hay que peinarte No Mira, llevas el pelo recogido como la mami El mami El mami se ha hecho un moñito Y ya no queda nada del moñito ¿Eh? Mira, mami Sí ¿Qué haces? Mira cómo está la mesa del comedor ¿Ves? Llena de trastos Y sí que recogerlo Tengo que reconocer que hemos pasado la fase de... Tenerlo todo tirado por el suelo A la fase de tirarlo por la mesa, ¿eh? Y esto ya... O el sofá Y esto es un logro ya ¿Qué me haces en la barriga? No me lo puedo creer Exclusiva David acaba de decirme Me vas a tener que enseñar a editar ¡Oh! Se ha abierto el cielo ¡Ja, ja, ja! ¡Ha abierto el cielo! ¡Se ha abierto el cielo! Oye, vamos a recoger el comedor, ¿no? ¿A qué le dices eso? Lo estoy grabando Es que pasa que siento que mi potencial me lo lastras ¿Perdona? ¡Ja, ja, ja! Lastra mi potencial ¿Que yo lastro tu potencial? ¿Por qué están tus chanclas, tus zapatillas y tu ropa encima del escritorio? Eso lo cortas ¿Me puedes explicar? No lo corto, no lo corto Pero bueno, ¿pero esto qué es? Me acaba de hacer un calmo Me ha enseñado el culo ¿Cómo que no lo voy a poner? Lo voy a poner Lo voy a poner El culo no El culo no lo voy a sacar Pero que sepáis que me ha hecho un calvo Me demandarás ¿A que no me caso? ¿Eh? Me demandas no me caso, ¿eh? Nos vamos a Las Vegas a casarnos Nos vamos a Las Vegas, ojalá Vámonos, a Las Vegas a casarnos, vámonos De Elvis Vámonos, vámonos De Elvis y yo de Marilyn, ¿no? Marilyn Pues van a necesitar No sé ¿Eso qué vas a decir? Tres kilómetros de tela, ¿eh? ¿Qué vas a decir eso? Oye, pero Marilyn no era tan delgada, ¿eh? Tampoco No era tan delgada No, no digas eso No Una foca no, cariño A ver Pero en esa época se llevaban las mujeres de otra manera No se llevaban tan delgadas como ahora Que parece que la belleza está en la extrema delgadez Es verdad En fin Yo espero que mi hija no se dejen llevar por esas modas Y por la extrema delgadez Y se obsesionen y todo eso Porque la verdad es que El mundo con ese tema está súper removido Y ahora nosotros nos vamos a poner al régimen Imagínate Nosotros nos vamos a poner al régimen Pero vamos a ver, cariño Al régimen por salud Porque ahora no pasa nada Pero dentro de unos años empiezan a salir teclas Y está claro que el sobrepeso no es bueno Aparte de que tampoco es bueno tener que renovar todo mi armario ¿Vale? No es bueno para la visa Y por cierto acabo de descubrir una cosa que me ha gustado muchísimo Que es que puedo manejar la cámara desde el móvil Puedo encenderla Hacer fotos Estoy flipando Flipando ¿Dónde vamos? No lo sabes Voy a bajar por la escalera Vale Pues si ya te hemos dicho Te pilla abajo Te pilla abajo Abajo te pilla Hombre, la verdad ha arreglado Este pasillo está prohibidísimo ¿Lo veis? ¿Lo veis? Quiere tetita Estaba mirando estas setitas Esto está muy rico Lo que pasa que Para que me lo coma solo yo 350 gramos Y Rocío mirando Como que no No me he puesto guante bueno Mira, lo cojo así Ya no me lo pongo nunca ¿Y tú lo pones? No No Me pongo la bolsa A modo de guante Así, ¿no? Como yo Sí Ari ¿Estás poniendo una cara fea? Sí Sonríe ¿Y eso? Sonríe Sonríe Ay, ay Ay, el culo claro El culo se te queda cuadrado ahí Ahí Ten cuidado ¿Qué ha pasado? Pues que está muy a gustito ahí con mami Y se ha quedado frita Se ha dormido Hoy cumple un mes Hoy cumple un mes Sí Hoy cumple un mes, Ada, que sí Que cumple un mes, Ada Claro Hemos venido a comprar todo Eso es súper malo Eso Súper malo ¿Ada? ¿Hola? ¿Estás mirando a la mami? ¿Sí? ¿Me vamos a dormir? ¿Sí? Vamos a dormir Hola Vamos a dormir ya Hoy has cumplido un mes Qué rápido ha pasado, ¿verdad? Ni nos hemos enterado Que ha pasado un mes ¿Eh, cariño? Sí ¿Y cómo puede ser tan bonita? ¿Has visto la arañaza que se ha hecho la nariz? Es más brutita cuando quiere Es más brutita cuando quiere Pues nada, chicas Que nos vamos Bueno, nos vamos, ¿no? Ya estamos en la camita Vamos a ver si descansamos un poquito A ver porque la veo súper activa hoy No sé Normalmente a estas horas está súper cao Súper cao Pero hoy está con los ojos como plato Aquí está Mira Mira cómo está Está, pero Mira, mira Está espabiladísima hoy No sé No sé por qué En fin Pues eso Que Vamos a intentar Vamos a intentar dormir Bonita es Y Y nada Hasta mañana Hada Y hasta mañana Uy, qué cara de susto 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 Uy, qué cara de susto